Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este video. Si aún no estás suscrito, te invitamos que te suscribas a nuestro canal, El Primo Manolo. Así que vamos a hablar de este tema que ven acá en esta imagen, de que pues Shadia le sigue restregando, digamos así, a sus amores, a Miguel en su cara. ¿Para qué? Para que le duela, para que sepa que cuando él no está, otro pues puede quedar en su lugar. Así de que, bueno, como ustedes pudieron ver esa imagen que les presentamos, pues la verdad que ella busca su felicidad, pero aún no ha podido encontrarla. Es lo que podemos darnos cuenta. Y pues, bueno, la verdad, creo que pues es una muchacha, dijera aquel, muy alegre, pues que le gusta andar dando felicidad. Bueno, no vamos a hablar mal de ella, porque debido a esas muchachas alegres, es que hay muchos caballeros contentos también, ¿verdad? Claro que sí, hay que hablar la verdad tal cual es. Pero bueno, al fin de todo esto, pues yo me imagino que a Miguel, pues le ha de doler esa decisión que ella toma cada vez que, pues que le presenta, que le pasa por la cara a algún joven de estos, pues porque él estaba seguro y él estaba creído que ahí estaba su felicidad. Aunque hay muchos que dicen que, pues él es quien planea todo esto, pues pone amiguitos de ella que salgan, que esto y que el otro, por tapar, por tratar de taparle el ojo al macho, como dice la gente, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que no hablen más de él con ella, ya que ese tema, pues en su, digamos así, en su carrera de youtubero, pues le afecta mucho. Le trae muchos problemas siempre y cuando, pues él habla o ven algún tema junto con ella. Entonces, esa es alguna de las razones por las cuales ustedes ven estas imágenes. ¿O usted qué piensa? ¿Cree que es de verdad de que ella, pues quiere presumir a uno y otro por tal de que a él le duela, por tal de que él sienta lo que perdió supuestamente? ¿Usted qué piensa? Puede dejarlo ahí en la cajita de los comentarios. Todos los comentarios los vamos a estar leyendo. Así que gracias a ustedes por llegar a ver este video. Se les agradece de corazón. Mil gracias. Y pues, un saludo, un fuerte abrazo para todos ustedes. Deseándoles que estén de lo mejor. Gracias. Mil gracias. Nos miramos hasta la próxima. Que tengan excelente tarde. Gracias al millón.